Recortando con sentimiento, la incomparable y así. Equafest presenta desfile y festival ecuatoriano en Nueva York. Empezando en la calle 110 West Central Park, New York, New York. Desfile a las 10 de la mañana con Equafest. Los esperamos en la calle 110 West Central Park en Manhattan, Nueva York. Este domingo 24 de mayo a partir de las 10 de la mañana, el desfile ecuatoriano de Nueva York. Equafest lo presenta. Infórmate al 646-937-2594. Con la música de fondo de la incomparable Yasmín, presentamos Exponica en Nueva York. Nueva York presenta al internacional Carlos Mejía Godoy. Un historiador de verdad de los nicaragüenses como pocos en su género y su estilo. Llega a Nueva York. Carlos Mejía Godoy. Este domingo se presentará 24 de mayo a partir de las 7 de la noche en Rodeo Guzmán. La pista más internacional en Nueva York, que recibe a todos los latinos. El Rodeo Guzmán, localizado en el 4006 South Australia Boulevard Queens, Nueva York. Infórmate al 347-204-8291. Recuerda, este domingo 24 a las 10 de la mañana, empezando en la calle 110 West Park, Central Park, en Nueva York. Nueva York, desfile ecuatoriano. Lo presenta Equafest. Infórmate al 646-937-2594. Y para informarte de Expo Nica con Carlos Mejía Godoy, en concierto en Rodeo Guzmán, llama al 347-204-8291. Una presentación de TV exclusivo en Nueva York. Continuamos.